En nombre del Colegio de Enfermería de Alicante y de la Junta de Gobierno que presido, queremos dar las gracias a este premio de Princesa de Asturias de la Concordia que nos han dado a todos los sanitarios. Quería agradecer en nombre de los enfermeros y enfermeras de Alicante este premio que nos congratula y creo que es merecido dado que los profesionales de enfermería hemos estado ahí al pie de cañón durante esta pandemia y en general todos los sanitarios. También es verdad que nos gustaría que este premio, además de ser el galardón y el reconocimiento de toda la sociedad a nuestro trabajo, se pudiera plasmar en aquellas medidas para mejorar nuestro trabajo día a día, para que se nos reconozca más en la labor de los enfermeros y las enfermeras, en el liderazgo y en la capacidad que tenemos de gestión de los cuidados y en el aumento de las plantillas, en sitios tan importantes como han sido los hospitales y en las residencias y a la cara de esta nueva etapa, que nos viene que la atención primaria tiene que ser gestionada por enfermería y por enfermeros y enfermeras para luchar contra una posible recaída o por lo menos para la restauración de todo el sistema sanitario.